Aquel día Jesucristo Como cordero tierno y manso Al lugar de camino Fui golpeado y azotado Por amor a todo el mundo Él su vida entregó Fui rodeado de soldados Y de muchos pecadores Recibiendo maldición En sus hombros una cruz Derramando mucha sangre Por darnos liberación Y aquel pueblo le decía Bájate de esa cruz Si en verdad eres el Cristo Sálvate a ti mismo Y también a esos dos Levantando su mirada Y escuchando los insultos Responde con gran amor Si no bajo de esta cruz Si no bajo de esta cruz Es por amor a ti Jesús el Salvador Ya clavado en el madero Escuchaba de todo el pueblo Algo directo a su corazón Al ver que aquella gente Por el cual él moría En la cruz del Calvario Le ofendía más Y cada vez más Si en verdad eres el Cristo Sálvate Bájate de esa cruz Y salva también a esos dos Luego alza su mirada Hacia los cielos Y dice Padre Perdónanos Porque no saben lo que hacen Luego baja su mirada Y ve al que le ofendió Y le dice Si no bajo de esta cruz Si no bajo de esta cruz Es por amor A ti Y aquel pueblo le decía Bájate de esa cruz Si en verdad eres el Cristo Sálvate a ti mismo Y también a esos dos Levantando su mirada Y escuchando los insultos Responde con gran amor Si no bajo de esta cruz Si no bajo de esta cruz Es por amor Es por amor a ti